Chetos sabe cómo hacernos amar sus anuncios. Un mes antes del gran encuentro de este año, la compañía lanzó un avance de lo que resultó ser su anuncio del Super Bowl, y desde entonces comenzó a construir su drama. El tráiler mostraba a Ashton Kutcher entrando en una habitación oscura y examinando un conjunto de pruebas en un sobre manila. Si este comienzo siniestro nos sugería un comercial oscuro, el resultado no pudo haber sido más divertido. El suspenso de este tenso comercial se desarrolló durante los anuncios del Super Bowl de 2021, y vimos a Ashton Kutcher acusando a su esposa Mila Kunis de robarle su nuevo bocadillo. Todo con la melodía de It Wasn't Me, más una aparición de Shaggy. Los usuarios de Twitter catalogaron a este anuncio como uno de los mejores de la noche, con reacciones que coincidían en que, citamos, el comercial de Chetos fue el mejor. Como dijo un usuario, Suspendo mi regla sobre no cantar en comerciales luego de ese anuncio de Chetos porque fue muy gracioso. El comercial demostró ser un clásico inmediato, lo cual es bastante usual para la marca. Otro usuario de Twitter aprovechó la oportunidad para coronar a la compañía como la reina de los comerciales, mientras se puso nostálgico sobre otras publicidades de Chetos, diciendo, Chetos nunca falla. ¿Se acuerdan del comercial de limpieza de dedos de la oficina LOL? Con una reacción tan positiva, este nuevo anuncio podría escaparse con el título de Mejor Comercial de la Noche. Y podríamos haber visto el nacimiento de un icónico comercial del que hablaremos por años. Si bien las redes sociales alabaron el anuncio, el resto de internet parece estar de acuerdo en que la publicidad estuvo fácilmente entre las 10 mejores de la noche. Según The Athletic, el comercial fue su tercer favorito del evento, con el escritor Jake Seeley, afirmando, Soy fan de Ashton Kutcher, y la nueva letra y el final no arruinaré el chiste. ¡Muy bien hecho! Por su parte, Yahoo! Finanzas aplaudió el anuncio, elogiándolo no solo por ayudar a los consumidores a recordar la nueva presentación de Chetos que combina la versión regular con palomitas de maíz, sino también por celebrar el 20 aniversario de la exitosa canción. Incluso después de que el torneo se acabó, la gente no podía dejar de hablar sobre el comercial. Después del juego, los usuarios de Twitter continuaron charlando sobre él, manifestando sus opiniones sobre el anuncio. Un usuario escribió, Creo que todos podemos estar de acuerdo en que el comercial de Chetos fue icónico. Mientras que otro usuario comentó en su teléfono, El comercial de Chetos con Shaggy fue, por mucho, el mejor de la noche. Con todo el cariño mostrado hacia Chetos, con suerte los Crunch Pop Mix se venderán bien y no serán opacados por quienes solo recuerdan la hilarante combinación de Ashton Kutcher, Mila Kunis y Shaggy. El Super Bowl de este año ya terminó, y tuvimos la increíble oportunidad de ver algunos comerciales muy icónicos de los que probablemente hablaremos en los próximos años. Si bien el juego de este año tuvo un montón de anuncios destacados, la última oferta de Chetos garantiza que nos reiremos, y pone la barra bien en alto para otras compañías de botanas que quieren hacer algo parecido. Gracias por mirar. Desliza el pulgar hacia arriba para que no te pierdas otro episodio. Recuerda suscribirte a Mashed Español y activar las notificaciones.